El 5 de mayo se cumplió un aniversario de la humanidad El 6 de mayo se cumplió un aniversario del nacimiento de Carlos Marx Alguien que más de una idea que uno pueda tener Con sus obras produjo una transformación prácticamente total En lo que era el mundo de la política, en lo que es la historia y todo Más allá de lo que hayan hecho los que contra la opinión del mismo Que siempre decía que no quería que nadie se dijera marxista Se proclamaron a sí mismos como marxista, ¿no? Esas paradojas que existen El 6 de mayo es el nacimiento de Sigmund Freud Que en otro aspecto también transformó las cosas, ¿no? Pero para nosotros el nacimiento importante es el 7 de mayo Esa figura indeleble en nuestra historia que es Eva Perón Porque Eva Perón pertenece a un género de personas Que a pesar de tener una corta trayectoria en su vida Vivieron pocos años, 33 años en su caso Marcaron a fuego, ¿no? La historia y su paso por la historia y por el país y por el mundo, ¿no? Personajes tan distintos podríamos nombrar, qué sé yo, a Juana de Arco A Mozart, entre nosotros a Mariano Moreno Pero sobre todo a Eva Perón Que pertenece a esa estirpe que, animada por un fuego único Produjo cosas que son irrepetibles e inolvidables Pero que al mismo tiempo tienen consecuencias que hasta hoy Se hacen notar en nuestra vida cotidiana Porque, por ejemplo, para decirlo resumido No habría una Cristina si no hubiera habido una Eva, ¿no? Completamente Eso sí Porque la incorporación de la mujer a la política Que era un anhelo largamente deseado por miles y miles de mujeres Fue posible gracias a la acción de Eva Y Eva de alguna manera sintetizaba en su relación con Perón A lo que eran los anhelos, las esperanzas, los deseos De esa masa a la que ella representaba tan fielmente Y que la amó y la sigue amando sin fisuras, ¿no? Porque ese amor permanece más allá del tiempo y del ejemplo Y de la gente que ha nacido después de que ella ya se había alejado de esta vida, ¿no? Pero Eva fue una cosa especial e irrepetible Que ha dejado esas enseñanzas, esas frases Que día a día seguimos repitiendo Y a veces no sabemos de qué es, ¿no? Porque, por ejemplo Cuando decimos que tenemos derecho a tal cosa Bueno, ella ya lo había sintetizado cuando dijo Donde existe una necesidad, hay un derecho Y la tarea de los gobernantes, por supuesto Es dar respuesta a esas necesidades Y a esos derechos, reafirmarlos Reafirmarlos, ponerlos en cosas concretas Y también las deudas pendientes que tiene el movimiento Cuando dijo el peronismo será revolucionario o no será Todavía es un mandato que a lo mejor está inconcluso Y que deberíamos retomar, ¿no? Más allá de las utilizaciones Que se hicieron de su figura Confusas, complejas Pero además También tenemos que ver Quién estaba del otro lado Y qué es lo que generó Eva, ¿no? Porque ese odio Que tuvieron, ese odio Que llevó a nuestras derechas A pintar en las paredes de Buenos Aires Viva el cáncer Cuando ella estaba agonizando El odio de clase El odio del que se siente superior Cuando encuentra una figura Que defiende los derechos De los que para ellos No deben tener otro derecho Que el de servir a sus amos Y eso no se lo pudieron perdonar jamás Tal vez podrían perdonar A otras figuras A otros personajes O ignorarlos Pero a Eva nunca pudieron Ni perdonarla Ni ignorarla Ni siquiera muerta Porque después del golpe asesino del 55 Hasta se robaron su cadáver ¿No? Por lo que significaba Y de todas maneras No pudieron Describir su imagen Está ese cuento maravilloso Que escribió Rodolfo Walsh Esa mujer, por ejemplo ¿No? Donde narra Su entrevista Con uno de los encargados Del ultraje Del robo del cadáver El coronel Murkeni ¿No? Y este Que significa Que aún Desaparecida El plano físico Eva sigue siendo Una presencia Imborrable Como ella dijo Aunque dejen el camino Quirones de mi vida Yo sé que ustedes Recogerán mi nombre Y lo llevarán Como bandera a la victoria Y eso ha ocurrido Una y otra vez Y eso es Lo que es El alma El espíritu Del movimiento nacional Y popular Esa figura Que encarnó Los intereses Y las luchas De los sectores Más desprotegidos ¿No? Eso es Eva Y así Tiene que recordar ¿No? Sumamos tu Tu testimonio A este Día de homenaje Luis Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Compañeros Y feliz Juan Domingo Para todos Sí señor La mañana Del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos Con el ejemplo Que es la mejor De todas las prédicas ¡Fuera de homenaje!